Buenos días, soy Teodora de Gótica Consulting y participo en el programa de Guadalinfo Impulsa para intentar ayudar a los nuevos emprendedores que no tengan los mismos problemas que he tenido yo al principio. No sabía los pasos que tengo que seguir una vez montada la empresa, qué tengo que hacer, qué impuestos se tienen que pagar y toda esa parte. Además tenemos muchísima experiencia desde hace 10 años en gestión de subvenciones para nueva empresa y creación de empleo y ahí creo que podríamos aportar muchísima información. Gracias.